Estamos en Ozanus Lodge, probando los ricos cocteles que tienen para San Valentín. Ahora Manuel nos ha traído unos piqueos como opciones de acompañamiento de los tragos. Por aquí tenemos un tartar de atún, quesadillas mixtas con guacamole y un lomito de jugo. Estos normalmente están a un precio entre 55 y 60 soles, pero vienen acompañados de dos cocteles. Dos chicanos, dos picos sour, dos apple martini, o sea, hay diversas ofertas para todos los niños. ¿Y los van variando los piqueos? Todos los días variamos los piqueos, son piqueos del día. Sí, Nilo es un maestro en realidad. Está aprendiendo, está aprendiendo. Nilo es el chef de hotel, amigo mío. Qué sacrificado a tu trabajo. Sí, me gusta el cubierto. Esta quesadilla está espectacular, la palta, todo está muy rico. ¿Y ese es el pollito? Pollito al jugo, ¿no? O unos chiles de papas amarillas. Imagino que es una especie de saltadito. Estos lagos tienen que estar espectaculares, ¿no? Y la salsita de camu-cabu, perfecta. Así que ya saben, pueden encontrar piqueos para todos los gustos. Y yo tengo un cóctel que puede ir muy bien con eso, ¿ah? Que tiene una gaseosa de camu-cabu, con pisco torontel. La gaseosa de camu-cabu, hecha por ti. Hecha por nosotros. Un hielo, dos onzas de pisco torontel. Ya. Unas gotas de un amargo de naranja. Y le vamos a agregar vermouth dry. Y ahora le voy a agregar una gaseosa de camu-cabu, ¿no? Esto es lo que le va a dar el dulzor. Esto le va a dar un toque ahumado también al cóctel. Un leve toque ahumado, ¿no? Vamos a agregarle una naranja deshidratada. Un remover y este es el citrus cooler. Espero que sea de todo. Ahora, Álvaro. Creo que encontré mi trago de verano. Qué bueno, qué bueno. Se siente, bueno, el pisco es licor, ¿no? O salta. El camu-cabu no se excede en el cítrico. La gaseosa de camu-cabu está buenísima. Después me has invitado un poquito. Me va a saber el secreto. Esa es muy sencilla. Bueno, Manuel, la verdad que ha sido un placer venir a conocerlos, a saber un poco más de la propuesta del bar, ¿no? De Oceanus Lounge. Agradecer tu visita, Álvaro, y invitar a todos los amigos que siempre te acompañan en Chef al Rescate a que nos visiten aquí en Oceanus Lounge, que prueben estos cócteles y más para todos los gustos, ¿no? Sí, la verdad que está muy divertido. Este 14 de febrero también, que es el día de los enamorados y los no tan enamorados. Lo que tienen que cumplir. Los esperamos aquí en Oceanus Lounge de Delfines Hotel y Casino para que prueben nuestra propuesta y como nosotros le llamamos, ¿no? La experiencia Oceanus Lounge. Yo me voy a quedar comiendo y tomando, porque hoy día lo manejo. Regresamos con Manolo del Castillo y nuestra pasta rápida. Estamos fileteando la tilapia para salpimentarla junto a unas conchitas frescas que encontramos en Vivanda. Y con esto y los choros, regresamos a las hornillas. Descubrimos un poquito el fuego. Se apagó, era para otro lado. Aceite. Ah, el aceite caliente quema, ¿no? Sí. Sobre todo cuando tiras las cosas. Ya es tiempo de cocinar la pasta de zapallo. Recuerden que se pone en agua caliente con bastante sal. Ponemos la pasta y le vamos a pedir a César, el productor, como todavía está haciendo nada, esté pendiente de la pasta. Tres minutos. Tres minutos. Ya están listos. El pescado tiene que estar jugoso por dentro. Vamos a poner las conchas así, para que se doren bonito. Y esto es un ratito nomás, me imagino. Sí, un toque nomás. Que se doren. Uy, ¿puedo venir otro día para aprender otro plato? Claro. Pásenme la voz, ¿eh? No voy a comer todo el mes que viene lo mismo. Achachau, como dicen en la sierra. Yo voy a poner un poco de agua a mi pasta, a mi salsa, perdón, para que se hidrate un poco el jugo, para que esté un poco más ligero. A esto le ponemos los choros. Pensamos un poco sobre tu equipo. Durante casi todos los años de Reportaje de Perú, éramos dos. Camarógrafo y yo, hacíamos todo. De chofer, de secretario, de coordinador, de microfonista. No, te puedo creer. Ahora somos tres. Está el camarógrafo y está un coordinador o un asistente que hace de todo también un poco. Claro. Pero es que no vamos a la aventura. Ya desde Lima, nuestra productora y el resto del grupo, se encargan de hacer las coordinaciones. Claro. Acá en Lima se encargan de que nada salga mal. Claro, porque si no estaríamos... No, ya mucho. O sea, está bien la aventura, pero tampoco... Como hacemos un programa de televisión, no podemos darnos el lujo de que las cosas salgan mal. Lógico. Creo que tenemos suerte de que vivimos en el Perú. Entonces, tenemos tantas cosas que mostrar. Entonces, hemos escogido el mejor trabajo del mundo, creo. Conocemos sitios, conocemos personas, conocemos realidades y se las hacemos conocer al resto del Perú, ¿no? Nuestra pasta ahí está. Así que la mezclamos con nuestra salsa y con todo listo, nos vamos a servir. Picarlo ya con este cuchillito. Las hojitas, así como me has enseñado hace un rato. Así es. Una pasta simple y rápida. ¿Qué les parece? ¿Vamos a probarla? Bien. Tiencito, ¿ah? Está bien, ¿ah? Tú me dijiste, es un platillito así sencillo como para salir. ¿Aquí yo? Para mí esto es un plato como para vida, para pedir de mano. Estaba un poquito diferente pero los dos están sabrosos No me lo rechazas No Lo voy a hacer en mi casa y te mando la foto Mira No sé si se lo voy a invitar a ellos De hecho Está muy bueno A partir de hoy dejo de comer atún Por favor Por favor Ha sido un gusto tener este programa No, al contrario, ha estado buenísimo Debemos conversar para ver si hacemos algo En mi dominio Así es En la punta del cerro Con lo que encontremos en el campo Una cosa así Ya, perfecto Vamos a encontrar De todas maneras, menos en la tarde Porque es una cuestión de dos días así No hay forma Pero tú siempre a mi lado asesorando Listo, salud Gracias por estar acá Hasta el próximo programa No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda ¿Me parece que no se mueve? No hay duda